Hola amigos de Música 100%, yo soy uno de sus instructores de guitarra, mi nombre es Joaco y el día de hoy voy a enseñarles todo lo que un principiante debe saber, si es tu primera vez tocando la guitarra deberías quedarte este vídeo, si ya tienes algo de experiencia estate atento al canal porque habrá más vídeos, vamos a comenzar el día de hoy en este vídeo nos enfocaremos más a lo que un principiante alguien que nunca ha tocado una guitarra debe saber lo primero que es saber son las partes de tu guitarra, que es cada cosa, así cuando te digan que toques una pieza, te estén enseñando una y te digan pon tu dedo en este lugar con esta cuerda, entiendas, lo primero es la guitarra, este es el cuerpo y es la caja acústica, las eléctricas no la tienen porque tienen que estar conectadas para sonar, pero hoy nos enfocaremos en la acústica, este es el brazo de la guitarra y es donde están todos los trastes y por último las clavijas, cada una de estas sirve para afinar cada cuerda de la guitarra ahora las cuerdas, las cuerdas son seis, hay guitarras de más cuerdas pero la estándar son seis y se dividen de la más gruesa que es la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera cada una de estas es una nota que es mi, la, re, sol, si, por último mi otra vez estas cuerdas se dividen en un sistema inglés que es A, B, C, D, F, G, H, I, no, G, hasta G, H, I, no, A, B, C, D, F, G, que se los dejaré aquí que sería E, que es mi, A, que es la, D, que es re, G, que es sol, B, que es si y E, que es mi y así cuando tú busques tablaturas te va a aparecer, E, A, D, G, B, como cada una de las cuerdas ahora, los trastes, trastes uno, dos, tres, cuatro, cinco cada uno es para dar un sonido a la guitarra por ejemplo, si te dicen, para tocar esta nota con tu dedo uno, dedo dos, el grosero ya sabes tres, cuatro, son los cuatro dedos que usamos para tocar si te dicen, pon tu dedo uno en el traste tres de la sexta cuerda tu dedo tiene que ir aquí y te dicen, pon tu dedo tres en el traste cinco de la quinta cuerda tienes que hacer presión en estas dos que te dijeron para que tengas la nota que quieres obtener algo muy importante a la hora de poner los dedos mucha gente los pone pegados y, no sé, ¿quieren hacer esta nota? tapas todas las cuerdas ¿ves? mira los dedos tapan las cuerdas algo muy importante que quieres saber al empezar es que la posición de los dedos es arqueada completamente solo tienes que tocar la cuerda que te están pidiendo y desde que empiezas tienes que practicarlo porque después se hace difícil la forma de los dedos así, arqueada completamente arqueada y esto es para que a la hora de tocar salga más pura la nota porque si los tienes así encima dos tapas estas cuerdas que no estás tocando las tapas pero en cambio si están arqueados esas tres cuerdas que no deberías de estar tapando suenan suena mejor a que lo tapes desde que empiezas tienes que practicar eso ahora un error muy común de todos los guitarristas que empiezan es que toman su guitarra empiezan a tocar pero siempre siempre antes de que empieces a tocar tu guitarra mal si es nueva las guitarras nuevas o las cuerdas nuevas tienden a desafinarse lo más importante que tienes que hacer es afinar tu guitarra siempre antes de practicar tienes que afinar la guitarra es hora que suene mejor estés más satisfecho al estar tocando y la tienes que afinar la afinación recuerdas lo que te dije del sistema inglés mi, la, re, sol, si, mi cada cuerda tiene que estar en esa nota mi, la, re, sol, si y mi para esto con el tiempo podrás afinarla de oído escuchar más o menos pero por el momento puedes comprar un afinador un afinador o en tu celular hay muchas aplicaciones buscas en la play store en la ios afinador te va a salir y puedes usar el que más te guste algo que debes hacer al empezar también es metrónomo usar metrónomo intenta usarlo te marcará los tiempos ahora que eres principiante lo mejor es que te hagas amigo de metrónomo y bueno creo que es todo lo básico que alguien que nunca ha tocado una guitarra debe saber como ya sabrás soy Joaco te invito a seguirme en mi página de facebook y mis redes sociales donde tengo covers de canciones si me comentas podemos enseñártelas aquí bye